... Bueno, por ahí lo pidieron. Hace algunos años, los iracundos llegan a Argentina, a la RSA Víctor. Ahí estaba Pisurno, quien los bautizó como los iracundos. Y le pidió a Franco, Franco Leonardo, quiero que hagas un disco instrumental, solamente instrumental. ¿Te parece, Pisurno? Y ahí estaba Leonardo Franco, haciendo un disco instrumental. ¿Se acuerdan, por ejemplo, los iracundos sin palabras? Sí, me acuerdo. Vamos a hacer alguna canción, vamos a dedicar alguna canción a alguien, Pepito. Bueno, sí, buenas noches, gracias por esos hermosos aplausos. Este hermoso público enteroleano, la verdad que siempre nos trajo muchas satisfacciones. Le voy a dedicar esta canción instrumental a mi gran amigo Pepe Avellaneda. La verdad, agradecímosle todo y gracias por nosotros. Los iracundos sonaban y siguen sonando de esta manera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video